Al presentar su primer informe legislativo, los diputados integrantes de la representación parlamentaria del Congreso del Estado de la 74 legislatura expresaron su compromiso de dignificar la labor legislativa. Javier Paredes, coordinador saliente de este grupo conformado también por Erick Juárez Blanquet, Miriam Tinoco y Wilma Zavala, acusó que el Congreso local está fallando en materia de transparencia sobre el trabajo de los legisladores. Erick Juárez Blanquet, vicecoordinador de la representación parlamentaria y simpatizante de la corriente Alternativa Democrática Nacional que lidera el diputado federal de Morena, Carlos Torres Piña, dijo que para el segundo periodo el compromiso es dignificar la labor legislativa. En su participación, Miriam Tinoco apuntó que la representación parlamentaria está conformada por diputados con visión progresista que anteponen los intereses colectivos en las particulares. En su mensaje, la nueva coordinadora de la representación parlamentaria, Wilma Zavala, destacó que desde el inicio de la legislatura entregó la solicitud de eliminación de privilegios económicos como diputada local. Al iniciar mi cargo y en concrecio con mis principios, entregué la solicitud de eliminación de privilegios económicos como diputada, reanimando que lo que me mueve es la causa de la gente y no los intereses particulares. Con imágenes de Daniel Gómez e información de Oscar Zelaya, Agencia Cuadratin.